muy buenas familias bienvenidos una vez más a su canal de turismo turismo con caribeño nuevamente con ustedes para llevarles las informaciones más recientes que tenemos del mundo del turismo en el vídeo de hoy voy a compartir las actualizaciones de vuelos que van a estar realizándose en el mes de agosto entre cuba y algunos de los destinos que están admitidos para poder volar a este país si es que si estás interesado te invito a que me acompañe durante el vídeo para que pueda recibir las informaciones y actualizaciones que tenemos para ustedes bien familia iniciando de inmediato con las informaciones la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios dio a conocer ya lo que va a ser el itinerario de vuelos que van a estar durante el mes de agosto algunas de las aerolíneas que van a estar volando son american airlines iberia air france copa airlines viva airbus y turquoise airlines estas aerolíneas están autorizadas para poder mantenerse volando a este destino ahora cuáles van a ser los días que están pautadas las rutas de estas aerolíneas eso es de lo que vamos a hablarle en este vídeo cabe señalar que ya hay aerolíneas que están manteniendo estos vuelos desde hace ya unos meses pero es necesario que cada mes se vayan haciendo actualizaciones porque el gobierno cubano como los propietarios de algunas aerolíneas se están tomando decisiones en en cuáles aerolíneas y cuáles fechas son las que van a estar ingresando a este destino de inmediato tenemos que la aerolínea american airlines se mantendrá operando una frecuencia semanal autorizada hasta el 6 de octubre esto es muy bueno saberlo ya que hay personas que me han estado preguntando que hasta qué fecha va a estar american en la volando a cuba porque han tenido inconveniente con las fechas que ellos han reservado american airlines estará viajando todos los lunes a cuba con un vuelo de llegada a las 11 y 55 am está pautado y saliendo a las 1 y 25 pm de la tal de igual manera jet blue también estará volando desde ford lo de de cuba llegando los viernes a las 4 de la tarde y saliendo el mismo viernes a las 5 y 20 de la tarde southwest airlines también estará operando desde tampa con un vuelo llegando a las 10 y 55 am los sábados y también retornando al mismo destino de origen a las 12 y 10 pm bien familia también hay incluido en los itinerarios de vuelos algunos vuelos charter saliendo desde eeuu y llegando a cuba estos vuelos se producirán todos los jueves desde el 5 de agosto 5 12 19 y 26 de agosto estarán llegando en horas de 9 de la mañana a cuba saliendo de cuba también a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todo esto dirigiéndose a la habana directamente en realidad son vuelos que pueden ayudar mucho con esta situación que está aconteciendo en cuba para personas que puedan quedarse con los vuelos de las aerolíneas de american southwest o jet blue pueden utilizar estas rutas y tenemos vuelos también desde europa en europa tiene vuelos jueves y sábados llegando a las 7 de la noche a cuba y saliendo a las 9 y 30 de la noche desde este mismo destino adicional a esto ebelop estará operando desde madrid las siguientes frecuencias los domingos estará llegando a cuba a las 5 30 de la tarde y saliendo de cuba a las 7 y 50 pm también los miércoles estará volando a las 5 y 30 pm y estará saliendo a las 7 50 pm todos estos vuelos son con dirección a la habana están programados para este destino tomando en cuenta a iberia estará operando desde madrid las siguientes frecuencias martes 3 10 y 17 adicional a esto también los domingos llegando a la habana a las 8 y 40 pm aproximadamente y saliendo a las 10 y 40 pm los días jueves y sábados también tendrá vuelo llegando a la habana a las 8 y 55 pm y saliendo de la habana a las 11 y 15 pm también de rusia está royal flight que tendrá vuelos en agosto desde moscú en las siguientes rutas llegando a varadero a las 8 am de la mañana y saliendo de varadero a las 12 y 10 pm adicional a estas informaciones tenemos también que air century estará operando en agosto desde santo domingo república dominicana llegando a cuba a los días 10 y 24 esto es martes a las 9 y 15 de la mañana y saliendo a las 10 y 45 de la mañana tenemos también que copa airlines se mantendrá con dos frecuencias semanales operadas los días martes y jueves llegando a la habana a las 11 y 29 am y saliendo a las 12 y 50 la aerolínea wingo también tendrá vuelo desde bogotá llegando los días martes 3 17 y 31 a las 10 y 30 am y saliendo de la habana a las 11 y 50 am la aerolínea air canada también está incluida en estas frecuencias que van a estar viajando en agosto saliendo desde toronto los días jueves llegando a varadero a las 2 30 pm y saliendo a las 4 20 pm los días sábados saliendo también de toronto llegando a varadero a las 9 y 20 de la mañana y saliendo a las 10 y 50 de la mañana de este varadero los días sábado también llegando desde montreal a varadero a las 7 y 30 de la noche y saliendo a las 9 y 20 de la noche los domingos llegando desde montreal a varadero a las 5 y 30 de la tarde y retornando a vara de varadero a montreal a las 7 de la noche y por último tenemos a air france la cual tendrá también una frecuencia de vuelo para el mes de agosto saliendo de este parís los días sábados llegando a la habana a las 2 y 35 pm y los domingos saliendo de la habana a las 5 y 5 pm además de esto también los días lunes 9 lunes 16 y lunes 23 llegando a la habana a las 2 y 35 pm y martes 10 17 y 24 saliendo de la habana a las 5 y 5 de la tarde y para finalizar con air france tenemos también que miércoles 4 llegando a la habana a las 2 y 35 y saliendo de la habana a las 5 y 5 pm bien familia estos son algunas de las rutas que están pautadas para el mes de agosto y las aerolíneas que ya están autorizadas para poder realizar estos vuelos la realidad es que de mucho agrado saber que hay aerolíneas ya de europa que van a tomar rutas para cuba en el mes de agosto esto va a ayudar muchísimo a lo que es el turismo adicional también a las personas que tienen tiempo que no han podido ingresar que están en estos territorios para mí es más que un placer poder mantenerlo a ustedes informado con todas las noticias de turismo se despide de ustedes su amigo caribeño recuerden esto es turismo con caribeño no olvide suscribirse active la campana de notificaciones para que le lleguen las nuevas informaciones que estaré compartiendo a partir desde hoy con todos ustedes hasta la próxima familia